Ahí sí se arma Troya De eso se llevan por delante cruces coronas Y van atrás a unas viejas que estaban llorando y que ¡Ey! ¿Quién me ha pagado a llorar? Oye, me cago, mira, el gordito Y le dice el otro, ¿te das cuenta? Por eso es que a mí no me gusta venir estos entierros líquidos Yo que hasta me privé ¿No sabía qué pasa? Y en el estrato cero En el estrato cero la pobre viuda Como no tiene plata Como no tiene plata la viuda Lleva a su muerto Lleva a su muerto a su propia casa Allá por el arroyo Don Juan Al cuñaco Al cuñaco un palo así Para que no se vaya para el arroyo de la casa Se le acogió la muerte el marido Preñá Ocho meses y medio Con un traje negrito que le prestó una vecina Pero que era gorda pero nos daba preñada Por eso lo puso Media barriga fuerte Una toalla en el hombro Unos rulos de papel higiénico en el pueblo En sueco En sueco Los talones como Hawái en verano Y es así Es así llora con cargos Las mujeres cuando están preñadas Se acuñan así Tenía el ombligo salido así como arranque de Land Rover 63 Y al lado Al lado del cajón Ay guaco mío Ay negro de mi alma Ay si este no es dolor que me digan cual es Ay papi te moriste Tú que eras sano mío A ti que nada más te daba gripa dos veces al año Claro que cada vez te duraba hasta seis meses Ay la única vez que te vi mal Aquella vez que botaste un moco de dos yemas Ay mira Catalina baja la pierna Que te está coñando punta Ay Dios mío Ay te va papi Ay que dolor me da este Mira Galita Espanta la gallina que se está ensuciando Ay gracias Y una comadre con un cartón Echándole fresco Ay gracias comadre Ay déjenmele un vistazo a los pocillos que son prestados Ay yo te lo decía amigo Ahora que el doctor Tato te pague tu litigación Completa el techo del rancho Dile a él que una de sus construcciones te de una lámina Y no tú viniste a comprar el higüemadre carro de mula Que para lo único que va a servir es para llevarte al calancada amigo Y yo no voy a poder ir porque esa mula brinca mucho Y de pronto me hace abortarte el pelado Porque mira como me dejaste por estarte buscando la hembrita Ay mijo Yo te lo decía amigo Vas a morir por la boca como el pescado Eso no es suena Toyahuey Eso es Yodora Y te mamaste el pote Ay no mi hijo Ay papi Comadre que hace la gachona esa aquí Sáquela porque trapeo con ella Ella cree que yo no sabía Que se me estaba despachando a mi marido Ay papi El consuelo que me queda es que todos los carremuleros tus amigos están aquí Eso si fieles como ellos ninguno Aquí está el mico Boletrapo Pecho de piedra Todos están aquí Si viera como está el cagajón de burro allá luego Ay te hubieras llenado vendiendo abono mío Ya se han tirado 38 canillonas de ron blanco Hasta el cachaco de la tienda se vino Y él cree que yo se la voy a pagar aquí En mi casa Ay mi amor Ay yo no sé que voy a hacer papi Ay pero el consuelo que me queda es que ahorita Cuando cruces la esquina por última vez tu carrito de mula Ya los pelados no se podrán burlar de ti Ya no te podrán decir como te decían apenas te veían Benjur Cabrilla larga Gasolina verde Pecho peado Motor de tripa Baja el video Apaga el radio Y lo único que tú hacías con esa nobleza tuya y esa voz tan dulce Te volteaba y le decías ¿Por qué no se van a burlar de su maldita madre? ¡Qué tan dulce! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios!